Música A mi me parece estupendo porque era alternativa a la televisión tradicional, me parece estupendo, sobre todo si es de producto sano. Música Y creo que es una necesidad. Pero en la época que vivimos. Música Sería muy coherente tener una tele con unos principios que todos los que estamos aquí luchamos por ellos, vaya. Música Me parece una propuesta muy interesante que favorece un tipo de televisión diferente a la que actualmente se ve. Música No, a mi me parece una alternativa buena porque en todas las cosas el sector crecerá cuanta más información tenga la gente. Música Me parece interesante sobre todo porque cuando uno empieza a cambiar de actitud y pensar en algo más sano, se le ofrecen muchas cosas y a veces no está suficientemente informado. Música Música